Tiempo pa' olvidarme Que no te queda tiempo pa' acordarte Y ojalá saber qué hacer para estar tan bien Y ojalá no haber sabido amarte Y todo lo veo un poquito más vacío Porque asumí que había que verlo contigo Y ojalá saber qué hacer para estar tan bien Y ojalá haberlo sabido antes Y no hay culpa Solamente todavía estoy asustada No hay culpa Si aún me queda hasta el cariño que ya no busca No hay culpa No hay culpa Y alguna lágrimita sigue cayendo No soy de piedra A mí me lleva el corazón y el viento Y ojalá saber qué hacer para estar tan bien Y ojalá sentir que sigo adelante Solamente Y no hay culpa Solamente todavía estoy asustada No hay culpa Si aún me queda hasta el cariño que ya no busca No hay culpa No hay culpa No hay culpa No hay culpa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!